¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos del Madrid! ¡Nos vemos del Madrid! ¡Vamos! ¡Espira! 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 ¡Vente, muerto! ¡Dime gaminas! ¡¡¡¡¡¡¡Ey!! ¡¡¡¡¡¡¡¡Ey!!! ¡¡¡¡¡Ey!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Oliva el Carajo!! ¡¡¡¡¡¡¡¡VIVO L siblings!!! ¡¡¡¡¡¡VIVO LIS diffados!! ¡¡¡¡Ey!!! ¡¡¡¡Así bien me gustaba!! ¡¡¡¡¡¡¡Ey!!! ¡¡¡¡¡Vamos Lucho!! ¡¡¡¡¡Vamos Lucho!!! ¡¡¡Vamos!!! ¡Vamos! Oye, oye, de Madrid a Bolivia, con mucho cariño, desde aquí de Madrid a Bolivia, con ustedes. ¡Viva, rey, rey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva, rey! ¡Viva, rey! ¡Viva, rey! ¡Viva, rey! ¡Viva, rey! ¡Con más ganas, con más ganas! ¡Con más ganas! ¡Alber! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Oye, trate una chorita para que vaya con él Trate una chorita Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vale, vale! ¡Vamos niña! ¡Mira, mira! ¡Invítale! ¡Vamos niña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 4, el paso, 1. 2, 3, 4, el paso, 1. 3, 4, el paso, 1.